¡Gran centro! Parecía bueno el centro, pero terminó con un rival. Pou Pouba. Dani Ings. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Aymeric Laporte. Joffrey Kondogbia. Dembélé. Se viene atacando, no está solo. ¡Qué lujo! Y se anima a darle. Ahora te voy a dar una sorpresa, Fanny. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Ahí están buscando el contraataque. Eden Hazard. Ahora Ríad Mares. ¡Mari! Pide el empate. ¡Grande reflejo! ¡Tapa el arquero! ¡Sigue el ataque! ¡This es ese que... ¡Luezgo! ¡No! ¡Señor, la gente se respecta la fiesta.